¿Qué tal? Estos son los datos de nuestro tema del día de hoy. Las instituciones de procuración de justicia están entre las peor evaluadas por la ciudadanía con un 6% según la encuesta nacional sobre el sistema de justicia penal en México. La reforma constitucional al sistema de justicia penal inició con una reforma constitucional en junio de 2008 y se estableció como meta el año 2016 para que sea concluida. Los principios que regirán al nuevo sistema son publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Existen ya 11 entidades federativas en las cuales el nuevo sistema penal se encuentra funcionando. En otras entidades como Campeche, Nayarit, el Distrito Federal, Jalisco y Aguascalientes aún no se han iniciado los trabajos para implementar el nuevo sistema penal. Existe una Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. La Secretaría Técnica es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Estos fueron nuestros datos y vamos contigo, Pedro. Pues muchas gracias, Rosa, por estos datos que nos ayudan a contextualizar el tema. Ya estamos de vuelta aquí en el set para nuestro análisis. En perspectiva, don Sergio García Ramírez. A ver, las instituciones están diseñadas para cumplir propósitos. La idea es que las instituciones deben de ser herramientas que creamos los seres humanos para resolver problemas. Y acá estamos en una situación complicada porque, si no me equivoco, ustedes saben mejor que yo cuáles son los datos y cuál es la realidad, pero hay un problema de inseguridad serio en el país y es un problema de inseguridad que debes de enfrentar a través del derecho de las instituciones, además de un derecho compatible con la democracia, los derechos humanos y demás. ¿Esta reforma es una reforma adecuada, don Sergio, para la realidad que estamos viviendo en el país el día de hoy? Mire, yo insisto, es una reforma que tiene muchos componentes positivos. Es una reforma que puede conducirnos en el mejor de los rumbos en algunos aspectos. Tal vez nos hemos apresurado, tal vez nos hemos apresurado sin suficiente reflexión a poner en marcha esos aspectos de la reforma en algunas entidades federativas. Bueno, en fin, esto es discutible. Pero siguen prevaleciendo ciertos problemas que estaban ahí ya a la vista en el año 2008 y que los propios legisladores y el Ejecutivo de entonces previeron, o vieron, o vieron, no previeron sino que vieron con toda claridad. Fueron parte del diagnóstico. Siga prevaleciendo la impunidad. Sigue habiendo corrupción. Sigue habiendo incompetencia. No en el sentido de incompetencia procesal, sino incompetencia, incapacidad o ineptitud. Y sigue habiendo envejecimiento en algunos sectores normativos. Esto último se remedia en una noche de desvelo. Emitir un código, una reforma constitucional, como estamos viendo, es algo relativamente sencillo. Con desvelarse un rato o una tacita de café se puede conseguir. Todo lo demás, no. ¿Cuál es nuestro rango de persecución eficaz? O de impunidad, visto desde el otro lado. Es altísimo el de impunidad. Altísimo. Eso quiere decir que no somos eficientes en la persecución del delito. Con reforma constitucional o sin reforma constitucional. Te voy a hacer una pregunta muy difícil, Roberto. La verdad, estoy consciente porque de lo que nos dice don Sergio, tenemos cuando menos dos elementos. Un sistema en transformación institucional y una serie de problemas que vienen desde el pasado y que no hemos enfrentado. Y con esto tenemos que lidiar, porque además el contexto de inseguridad es real y ahí está. ¿Cómo ordenarías las piezas? ¿Cómo ordenarías las prioridades? ¿Por dónde empezarías? Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que hay que hacer hoy para, con lo que tenemos, poder un poco reencaminar las cosas? Bueno, en el estado en que ya se encuentra, vamos a pensar, ya ha publicado el Código Nacional de Procedimientos Penales, con sus luces y sus sombras, los ejercicios que ya se hicieron en los estados. A mí me parece que uno de los puntos medulares es sin duda la capacitación. Es sin duda la preparación de los operadores del sistema, que como bien dice don Sergio, son los mismos del anterior. Y sobre ellos habría que operar un cambio de sentido, un cambio de estructuras, de conceptos, que no solamente debe tenerse como un suicheo, por así decir, de formatos o de plazos o de términos. Es cambiar la idea del operador y hacerlo consciente de cuáles son los alcances de la reforma. Hay que identificar quiénes son estos operadores. Las policías, el Ministerio Público sin duda y el Poder Judicial. Y el Poder Judicial. ¿Los abogados, don Sergio? Bueno, todos, todos, por supuesto, y los asesores para las víctimas y otros muchos personajes, y los criminalistas, los expertos, los peritos que tienen que intervenir en todas estas cuestiones. Es decir, es todo un elenco, digamos, de gente en la escena. Ahora, si se me apremiara mucho, y usted sabe cómo hacerlo, desde luego, si me apremiara mucho a que yo dijera cuál es el personaje más comprometido para los efectos del éxito de la reforma, pues yo no diría que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, no dirían necesariamente los magistrados de los tribunales superiores, yo diría rotundamente la policía. La policía tiene una misión verdaderamente esencial, no sé si haya coincidencia en esto, una misión verdaderamente esencial para el éxito de la reforma. Explíquenos por qué, don Sergio. Bueno, es la que llega a la escena del crimen antes que nadie. Es la que puede en un momento dado proceder o no a la detención de una persona. Es la que se encarga de describir esa escena del crimen. Es la que se encarga de iniciar la cadena de custodia, que es algo tan importante para la solución final del llamado drama penal. O sea, que tiene facultades enormes. Y yo me pregunto si semejantes facultades pueden ser debidamente cumplidas con lo que actualmente tenemos. Me temo que no. Y el Ministerio Público se le ha dado, a través del principio de oportunidad, unas facultades muy amplias, muy grandes, que se pueden resumir de esta manera, quizás exagerando un poco, pero no mucho. El Ministerio Público puede actuar, si lo estima pertinente, a su leal saber y entender, desde el punto de vista de la política criminal. Puede abstenerse de perseguir lo que le parezca irrelevante, y puede perseguir lo que le parezca relevante, para decirlo en dos palabras. Hay un catálogo de factores, digamos, para la aplicación del principio de oportunidad, pero se resumen en eso, se resumen en eso. Lo relevante lo puedes perseguir, y tú eres el juez de qué es relevante y qué es irrelevante. Bueno, esto es muy delicado, esto es muy peligroso, y puede poner en manos del Ministerio Público, caso por caso, el gran manejo de la política penal del Estado mexicano. Pues de una seriedad enorme, porque entonces, normalmente, bueno, yo lo que he escuchado en los debates, se mira hacia los jueces como los principales responsables del asunto, y nos dice, don Sergio, no, en realidad está en la contracara y empieza por las policías. ¿Se está haciendo? ¿No se está haciendo? ¿Qué deberíamos de hacer para capacitar a las policías a la altura de este reto, Roberto? Yo creo que ahí es donde vamos, seguramente, con un paso muy lento. Y sobre todo, ese cambio de conceptos, de esquemas, que en definitiva es un giro absoluto, en términos culturales, de entender cuál es la función de la policía, eso está... ¿Es por una dificultad práctica o es por una falta de conciencia de la relevancia de ese eslabón de la cadena? Yo creo que es lo segundo. Esa falta de conciencia respecto de la importancia que tiene ese primer eslabón, sin duda, de la cadena. El hecho de que sea la policía el primer ente del poder público que se acerca al lugar de los hechos y que en ellos recaiga la obligación primera de iniciar la cadena de custodia, para que lo que ahí, en términos tales, que lo que ahí se recoja, el juez en su día, imaginémonos que todavía hay que acudir al Ministerio Público y pasar por ese filtro de los criterios de oportunidad para que el juez, con ese manejo de la información que surge en el lugar de los hechos, tenga la certeza de que, por ejemplo, el arma que se le está presentando hoy es la que realmente estaba allá y no es un arma que alguien sembró o que pusieron después. Don Sergio, difícil también esta pregunta, lo sé, pero ¿cómo explicar el que no hayamos puesto la lupa en ese sector del problema, siendo que, por lo que me dicen ustedes, es tan relevante? ¿Cuáles son los factores que hay que explicar que no haya una conciencia plena por parte de los actores institucionales sobre la relevancia, ante todo, de recapacitar a las policías y de generar policías con dinámicas culturales distintas? Es, perdónenme que le diga que es prácticamente inexplicable. Es un caso de una inexplicable omisión, no de este momento, sino viene de atrás. Nos enamoramos de la idea del proceso oral. Nos gustó tanto el proceso oral y se llama acusatorio y adversarial, en fin, haciendo traducciones de maleza al español. Nos enamoramos tanto con esto que se nos olvidó lo que todo eso supone y cómo se ha manejado o no se ha manejado en otros lugares. Es que habíamos visto, quizá, quizá, lo digo con todo respeto, muchas series de televisión. Muchas series de televisión norteamericanas y nos gustaba mucho ver al juez, eventualmente togado, presidiendo la audiencia, al ministerio público o fiscal en un lado, al defensor en otro lado. Eso es muy bonito, eso es muy vistoso. Desde el punto de vista de mercadotecnia, vende mucho. Entonces nos fuimos por ese camino y enarbolamos la justicia oral como si fuera a ser el antíloto contra los secuestros, contra la violencia, contra la inseguridad, contra una policía colmada de deficiencias. Y tan está colmada de deficiencias que estamos viendo a las Fuerzas Armadas hacer funciones de policía porque la policía no puede cumplir su cometido. Y este es un fenómeno de los últimos años. Entonces, ¿cómo explica usted todo eso? Bueno, es un poco complicado explicarlo. Pero, a ver, este tema de las Fuerzas Armadas, lo plantea don Sergio, es importantísimo. Me parece que conecta hace un campanazo con lo que hablábamos en el bloque anterior de la convivencia entre un sistema que promete ser progresista, garantista de derechos democráticos y otro sistema que en realidad está inspirado en una lógica de la excepción de la mano dura y que reemplaza en el tema concreto de las policías a la policía civil por la policía militar. Desde tu punto de vista, en la realidad esa es una tendencia que se está consolidando, Roberto, ¿qué consecuencias tendría si fuera el caso? La verdad es que sí, cada vez asistimos más a reformas de este corte. La verdad es que esa doble política criminal que se hace muy notoria desde la reforma de 2008, pues supone que haya dos suertes de sistemas que viven en el mismo lugar, pero no se hablan. En definitiva, tienen sus propias reglas, uno y otro. En ese sector, precisamente en el derecho penal de la emergencia o el derecho penal de excepción, es donde ha tenido mayor protagonismo las Fuerzas Armadas, porque se trata de un sector en donde las policías civiles de ordinario no han podido hacer frente a la investigación de esta clase de delitos. Y decía que acudimos cada vez a una expansión, cada día mayor de este fenómeno, pues la reforma de junio, por ejemplo, a la ley antisecuestro que nos coloca rangos de pena de este año, precisamente, que nos coloca rangos de pena para ciertos delitos, el secuestro conjugado con un homicidio, hasta 140 años de prisión. Eso tiene muchas lecturas. Entre otras, no entra en sintonía con la reforma de 2008 en su vena, digamos, garantista. Ahí, don Sergio, ¿cómo corregir la ecuación? Porque me parece que también aquí hay un tema que tiene que ver con las urgencias de la vida cotidiana. No sé si las urgencias no son tantas como nos dicen, o en fin. Pero el punto tiene que ver con que hay un problema que viene de la realidad y que apremie una respuesta de las instituciones. Y pareciera que en esta confusión de diseño y de implementación de la reforma de justicia penal, pues se ha tenido que ir optando por esta beta paralela. ¿Es posible, don Sergio, cambiar la ruta y al mismo tiempo atender lo que la realidad demanda? Yo creo que no es imposible, pero hay que diagnosticarlo con cuidado y hay que querer hacerlo. Y a veces, siento yo, el diagnóstico no ha sido todo lo reflexivo, que valdría la pena que fuese, y tampoco necesita necesariamente la voluntad de actuar. La presencia de las Fuerzas Armadas no corresponde a una iniciativa de las Fuerzas Armadas. Ellos no reivindicaron ese ámbito de responsabilidades. Fueron convocados. Fueron convocados ante la insuficiencia total de la policía ordinaria, de la policía común. Y ahí están colmando un vacío. ¿Es esto deseable? Creo que no es deseable para nadie. ¿Pero es revocable en este momento? ¿Se podría prescindir en este momento, ahora, a esta hora del día de hoy, cualquiera que sea esta hora del día de hoy, cualquiera que sea el día de hoy, ¿se podría prescindir de la presencia de las Fuerzas Armadas? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque no hay cómo colmar ese vacío. Entonces, insisto, prevención del delito, policía competente, policía capaz, policía honesta, policía bien preparada, policía eficiente, esto es en lo que hay que poner en acento. Qué bueno que nos lleva por esa ruta porque quería regresar y no sabía cómo hacerlo al tema de la capacitación y de la formación de los operadores del sistema porque creo que es importante esto que decíamos en el corte anterior de preguntarnos quién está capacitando, si está capacitando bien y si quienes nos dedicamos además al espacio de formación, en este caso universitaria, estamos haciendo o no la tarea de formar a las generaciones que van tarde o temprano a reemplazar a los operadores del presente y que esperamos que lo reemplacen ya con unos códigos culturales pues más adaptados y adecuados a estas nuevas dinámicas. ¿Qué dirías, Raúl? Bueno, por ejemplo, en nuestra facultad, aquí en la universidad, ya se tiene la asignatura del nuevo sistema, cosa que no existe, por ejemplo, en otras universidades del país en donde los planes y programas de estudios no se han ajustado aún en la parte procesal penal a lo que exige la reforma. Son pocas posiblemente en función de lo que se necesita las instituciones que han hecho la tarea en el buen sentido. ¿Y qué hacer para impulsarlo, don Sergio? Porque este sí me parece que es una responsabilidad enorme, ¿no? Yo quisiera aclarar o declarar esto si usted me permite. Hay mucha gente y muchas instituciones que están tratando de hacer lo que les corresponde hacer, que están empeñadas, empeñadas en lograr resultados. Está la CETEC, están las procuradurías, muchas de ellas, la General de la República, las fiscalías, se está trabajando, no es que no se esté haciendo nada que sería realmente deplorable. Se está trabajando, pero vamos contra la corriente, vamos a contrapelo, vamos un poco tarde. Sin embargo, mucha gente lo está haciendo. Lo primero que surgió en el horizonte, mi querido licenciado, mi querido doctor y amigo, mi maestro, lo primero que surgió fueron las esplendorosas salas de juicios orales. Esto fue lo primero que yo vi en muchas universidades, antes de que se establecieran los cursos respectivos. Unas salas de juicios orales pues que está muy bien que las haya en las universidades, pero tiene que haberlas en los tribunales, tiene que haber en los locales donde se administra justicia, que son no decenas, son centenares o probablemente millares. Pero en fin, eso surgió porque, insisto, nos engolosinamos con el juicio oral de televisión y no pusimos el acento donde debíamos ponerlo. Ahora se está haciendo muy bien, en medio de un mar de contradicciones y complicaciones, pero mucha gente valiente y talentosa está empeñada en sacar el buey de la barranca y bueno, ayudémosles en la mejor medida posible. Se acaba de suscribir un convenio entre la ANUYES y el gobierno federal y otras universidades individualmente, en fin, para modificar los planes de estudios de las facultades. Usted sabe cuánto tiempo se lleva desarrollar un nuevo plan de estudios y cuánto tiempo se lleva formar nuevos abogados. Y maestros para formar porque también hay... Y policías y todo. Y el problema de la inseguridad es de minuto a minuto. Es de tracto sucesivo, creo que así decían en las clases de Derecho Civil. Es de tracto sucesivo. Es constante. No, pues durísimo. Se nos acaba el tiempo. ¿Eres optimista o pesimista sobre este tema, Roberto? Yo quiero que se dé, en definitiva. Es voluntaria. Es algo que se tiene que dar tarde o temprano. Yo también coincido absolutamente con lo que ha dicho don Sergio. Vamos a contrapelo. Esto está a la vuelta de la esquina y nos entretuvimos demasiado, me parece, en poner bonitas las salas de juicio orales en que por ahí muchos nos dijeran en dónde nos teníamos que parar, que no se nos saliera tantito la solapita de la bolsa porque distraes al jurado. Bueno, es que ese no es el esquema que aquí se va a seguir. No nos entretengamos en eso. Por supuesto que uno de los grandes logros va a ser la homologación del sistema procesal penal a nivel nacional y ojalá que a eso se le venga a sumar, no muy tarde, don Sergio, el Código Penal Nacional. Don Sergio, una última cosa. Usted conoce con una amplísima trayectoria y una enorme experiencia cómo ha venido evolucionando nuestro sistema de justicia penal en el país, además en los años de la transición democrática y demás. ¿Lo que tenemos hoy es mejor que lo que teníamos hace un par de décadas o no, don Sergio? Bueno, en estos últimos 100 años de transición democrática que ha desarrollado el país pausadamente con su propio ritmo pues se han logrado muchos avances. Creo yo que mucho de lo que tenemos hoy mejora lo que teníamos ayer pero no todo, no todo. La situación de inseguridad que tenemos no mejora la situación que teníamos hace algunos años sino que la ha empeorado en los últimos lustros. Normativamente hemos avanzado, normativamente. Si yo me siento en la tranquilidad de mi hogar o de mi despacho de mi cúbico universitario y cotejo un código con otro pues noto avances y progresos apreciables pero lo que hay que cotejar son las realidades y ahí las respuestas resultan un poquito más complicadas. Un poquito complicadas. Pues muchas gracias a los dos, la verdad un tema de estos muy importante y que por fortuna nos va a dar de qué hablar mucho durante los próximos meses así que espero que nos acompañen acá seguido en observatorio para hablar de este y también por supuesto de otros temas. Don Sergio Roberto muchas gracias. Gracias. Pues esto ha sido nuestra sección en perspectiva ahora después de un corte regresaremos a la sección desde el campus en la que recuerde abordamos un tema distinto al tema principal de la semana con Andrea Marván trataremos algo sobre la reforma en este caso en materia energética y la creación de nuevas instancias reguladoras ahí con naturalezas jurídicas un poco sui generis así que vamos al corte y acompáñenos de regreso en la sección desde el campus. de reforma penal que es en verdad de pronóstico reservado en sus resultados y la tercera quizá la más importante es que para que esa reforma funcione al menos eso nos dijeron nuestros invitados la gran apuesta la principal la prioritaria tiene que ser la formación de las policías mexicanas y que sobre ese tema el descuido ha sido y sigue siendo grande muchas gracias por habernos acompañado aquí en observatorio y nos vemos la próxima semana como siempre a las 9 de la noche el martes en TV UNAM de las 9 de la noche CC por Antarctica Films Argentina